NELSON, ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes jueves. ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Ya con árbitro, tenemos árbitro. Un polaco. Un polaco que nació, tiene el mismo cumpleaños que el árbitro del 86. Totalmente, efectivamente. Hay quilombo en Doja con las entradas. Sí, sí. Bueno, qué raro, ¿no? Que pase eso. Hay un lío bárbaro. De hecho, fueron muchos hinchas a la puerta del hotel donde está la AFA. Bueno, vosotros lo viste. Fueron sin entrada. Lo que se ve, desde acá lo que se ve, lo que se veía, es que los estadios no estaban llenos, absolutamente. No, te lo ratifico, te lo confirmo. O sea, la hinchada argentina copaba mucho, pero ni siquiera en el momento que copaba la hinchada argentina estaba lleno. No, lo que decía el lío recién antes de irse es que los jeques o la gente con plata ahí en Qatar compró, compraba por las dudas. Y después no iba. Y después si iba o no iba o revendía. Entonces había muchos espacios. Lo que pasa es que lo raro, por lo que yo entendí, que obviamente esto pasó mientras estábamos al aire, es que fueron un tipo de bien argentinos. Che, quiero mi entrada. Necesito que me vendan una entrada a precio oficial. Porque obviamente están revendiendo las entradas a miles de dólares. Y parece que el AFA intercedió y la FIFA les va a vender las entradas al precio oficial. Lo cual sería un éxito del piquete en Qatar. ¿Cuántas? Y bueno, no sé, había 50 o 60 personas. No sé cuántas querrán. No, no, más, más. Están pidiendo 2.000 entradas. 2.000. ¿Y 2.000 cuántas? Entran 90.000, dijeron. En el Luceil, sí, 85.000. 90 o 92.000, no cambia nada. Va a haber entradas. Va a haber entradas. Sí, claro, claro. Es cierto, yo en los últimos partidos veía ya todos llenos. Todos llenos. La reventa existe absolutamente cuando yo fui a cubrir la final argentina-Alemania. Era impresionante el de Brasil en la puerta del Maracaná. Bueno, sí, lo que pasa es que Brasil está acá cerca. Era impresionante la reventa. Claro. Obscena. Ahí hubo muchos argentinos que fueron a probar suerte y se volvieron en el Fest. En el bar que estaba, ni siquiera entraron ahí. No, en el Fan Fest, claro. Algunos fueron al Fan Fest, no llegaron porque estaba colmadísimo. Estaba explotado. Y tuvieron que ir al bar de la esquina. Estaban por bares ahí. Sí, sí, sí. No, acá no. Acá deben haber, como dice Lucas, debe haber habido 2.000 que fueron a presionar y van a conseguir su entrada pagándola a precio oficial. Lo cual es un éxito argentino, ¿no? Que igual es caro, ¿eh? No crean que es barato, ¿eh? No, no. Ayer vos calculaste dos palos el pasaje. Mínimo salía un palo 800 que era el vuelo de Aerolíneas, pero había pasajes de dos o tres millones de pesos. ¿Queda todavía un vuelo? En teoría ya están todos agotados. Lo que queda es, ahora busco, es triangular a través de, te tomás un vuelo de American, que llega a San Pablo, de San Pablo te vas a Los Ángeles. Ya, mirá que juego. Pero para no, llegás. Sí, llegás, llegás. En teoría, Buenos Aires, Fiumicino, que es Italia, Fiumicino, Doha, son 20 horas de vuelo. Si conseguís ese, que es el mejor vuelo. Todo lo demás son más horas. Ahora vamos a buscar. Ahora, igual es la venganza la clase alta sobre el piquete, ¿no? Sí, claro. Es la venganza. Bueno, 260 días, me corta la 9 de julio. No me permiten llegar. Lo corto yo. Ahora piqueteo yo. Claro, ahora piqueteo yo. Te beliboneo la AFA. Ahora piqueteo yo. No, te iba a decir algo. Para llegar del hotel al estadio, calcúrale dos horas más o menos. Sí, sí, sí. Toda la gente va. Sí, sí, por el tránsito. ¿Por qué? Porque es un quilombo. Pero no hay subtel. Pero qué van, marcha atrás. Primero, no. Primero tenés, es una hora, hora y pico hasta que llegás a la cancha. Porque las distancias son largas y es complicado. Y después, una vez que llegás, está todo cortado. Está todo mal hecho. No sé por qué. Entonces vos empezás a dar vueltas. A dar vueltas y vas para acá, para allá. Y vas con gente que, los que te llevan, no son cataríes. Son pakistaníes. Claro, claro. Son de India. No conocen nada, claro. Son toda gente que, son egipcios, es toda gente que fue, en estos años, a Catar. A trabajar. Y muchos se pierden. Muchos ponen en Waze. Claro, güey. Dice yo, les marca una cosa, les tira otra, hay accesos cortados. Entonces vos estás, a mí me pasaban todos los partidos, los tres de Argentina que fui, que estuve una hora dando vueltas hasta que la pegué con el acceso. Hasta que en un momento te cansás, te bajás y caminás 20, 25 cuadras. Y listo. Lo que pasa es que estás con nenes es complicado. Claro. Bueno, escuchen, no hay esperanza, ¿eh? Acabo de fijarme acá al despegar. A mí. Vuelo de ida, mañana, jueves 15. No, hoy, 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 mirá, hoy, 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 hoy. 22-20. Llegás, 25 horas de vuelo a Doha, tenés escala en Guarulos, en San Pablo, y en Estambul. Buenos Aires, San Pablo, San Pablo, Estambul, Estambul, Doha. Sí, claro. Y la vuelta, la vuelta es un poquito más compleja. ¿Cuándo llegás? El sábado llegás. Sí, llegás el sábado. Llegás roto ahí, ¿no? Llegás roto ahí, ¿no? Llegás roto ahí, ¿no? Llegás roto ahí, ¿no? Preparate para la vuelta. Llegás a Mbappé, decís Messi. Volvemos el martes 20. Sí. Por lo menos para quedarnos un día más. Este es un poquito más complicado. 60 horas de vuelo. No, no. 61. Bueno, bueno, ¿qué crees? Es lo que hay. ¿Cómo vas a estar 61 horas? ¿Tres días? Doha, Estambul. Sí. En Estambul tenemos muchas horas, sí, mucha espera, que acá no alcanzo a ver cuánto. Y después hacemos Estambul-Guarulos, Guarulos-Buenos Aires. Estambul-Guarulos queda roto. Se queda roto, estrosado. No, 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 puede estar 60 horas en vuelo. Pero vale dos palos 600. Claro, claro. Pero es un montón. Es un montón, es un montón. Es el único que hay. Ah, no, hay un palo más. No, me parece que hay más, sí. Hay más, sí. ¿No salía mañana un avión de aerolíneas? Me parece que ya se vendió en el momento que se salió. ¿Por qué no agrega aerolíneas? Ya estás. Claro. Y no deben tener aviones. Claro. Las aerolíneas no tienen muchos aviones disponibles. Aparte, si mandan un avión a Qatar, es uno a Miami que no va. O sea, tienen más empleo que aviones. Claro. No tengas dudas. ¿La aerolíneas no puede meter un vuelo más? No. Bueno, es lo que... Seriani. No sé cuántos aviones tienen. Y perdés dos palos y medio. ¿Perdés dos palos 800? Lo mismo, flaco. Sí, sí. Puede ser. Además, hay que tener en cuenta que hay un avión asignado. Ya está, perdido por perdido. Hay un avión asignado a la selección que lo va a buscar. Sí, ese es el charter especial de la selección. Que es aerolínea. Bueno, o el charter que por ahí iba a usar Alberto Fernández lo pudo usar para... El tango 0.1. ¿Por qué no presta el tango Alberto? O el que iba a comprar ese de 25.1. No es mala, ¿eh? Sí, sí. Podría prestar. Totalmente. Sí, sí, sí. Pero sí, ahí la... Estamos buscando vuelos, ¿no? Así que ese podrías conseguirlo, ¿no es cierto? Qué barato. El súper fanático. Pero tenés que gastar dos palos y medio. Alberto no va, ¿no? No, no. En teoría no. No, Nachito debe ser más, pero dijo que no al final. No, no. Pero ahí hay una historieta que yo quiero compartir con ustedes. A ver. Porque se coqueteó en algún momento con el no está definido, lo dijo la portavoz. Hoy dijo que no está tomada la decisión. Sí, después decían en off, no, no, nada que ver, no va a ir. Pero en el on fue bastante, bastante amplia. A mí me parece que tiraron un si pasa pasa. A ver cómo había, qué reacción había. Tantearon. Exactamente, tantearon. ¿Qué reacción va a haber? La gente se lo come crudo. Y bueno, pero están en un cumpleánimo. Quiero decir, para marcar, ¿no? Lo de Macron ayer fue tremendo. ¿En qué sentido? No, no. Hay mucha crítica en Francia. ¿A Macron? Por el tuit en portugués, además. No, no, porque Macron fue. Fue y se quedó. Ah, es raro. Y se quedó. Bueno, ayer se armó lío y Macron estaba también, en otro cumple. Francia está en crisis, está toda Europa en crisis por la guerra, ¿no? O sea, hubo mucha, hubo, hay, hay mucha crítica a Macron, inclusive por la forma de festejo con los jugadores de la selección, ¿cierto? Ayer parecía un barra brava. Sí, sí, Macron lo sentí por raro. Sí, sí, efectivamente. Alberto, a ver, yo te insisto, 92% de inflación, hoy el dato, 92,4%, 18 millones de pobres, el dólar a 3,22%, hay paro de trabajadores neumáticos, hay paro de trabajadores judiciales, hay paro en el Puerto Rosario. Si el presidente considera que con este contexto de país, él se puede ir a Doha, siendo el presidente, hay gente que haga lo que quiera, me parece que se desubica, me parece. Sí, sí, bueno, lo dejaron abierto en algún momento, Johnny. Ellos podrían haber dicho de entrada, a través de la portavoz, no, no va a ir de ninguna manera. Todavía no dijeron que no, oficialmente. No, todo off, todo offcito a algún enviado, algún medio en Qatar, que tal vez no tiene el roce permanente con las mentiras del gobierno, entonces lo traduce como lo que quiere traducir exactamente el gobierno. Todavía el gobierno no dijo, no, no va a ir porque la situación es caótica acá en la Argentina. ¿Se sabe qué van a hacer si ganan la selección? ¿Si están preparando algo en Plaza de Mayo? Por ahora no están preparando nada, lo cual habla de la improvisación. No, eso está claro. No, pero seguramente... Hoy dijo que no hay que mezclar política con fútbol. Sí, sí. Esperemos. Ah, pero si llegan a la selección, sabrá qué van a hacer, olvidar. La acto de Cristina se pospuso. Para marzo. Para marzo. ¿Sabés que no era muy importante, no, si lo pasaron para marzo? No, pero hay sostenible. Claro. Lo que pasa es que tenían que venir varios presidentes de Latinoamérica. Pero además, el lunes, el lunes, Argentina gane o pierda. Sí. Solo se va a hablar de eso. Y yo creo que va a ganar. ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos! Estoy convencido. Pero digamos, todo el mundo está hablando de eso, porque además la selección, gane o pierda, y yo creo que va a ganar, va a ser recibida triunfalmente, realmente, ¿no es cierto? Ah, Dios quiera, Dios quiera. Acá me dicen que el único presidente que viajó mundial fue Carlos Mese, en Italia 90. El único de toda la historia. 0-1 con Camerún, ¿no? Sí, sí. Roger Miller. Alfonsín no viajó, Alfonsín no quiso viajar. Me dicen que hay un archivo de Julio Ricardo que lo muestra a Menem, cuando fueron a conocer a Giuseppe Meazza, antes del partido con Camerún. Con Camerún, sí señor. Antes del 0-1. Del 0-1, sí. Alfonsín no quiso viajar, viajó con Rodo Storani, que era el ministro de Bienestar Social en ese momento. Esta es la foto de Storani dándole la mano a Maradona y todo eso. Después vino de la Rúa, que obviamente no tenía tiempo ni forma de viajar, Dualle tampoco. Néstor no viajó al 2006 de Sudáfrica. Néstor vio el partido de Alemania, lo vio en España, con Rodríguez Zapatero. En el 2010 Cristina no viajó a Sudáfrica con Maradona de técnico y en el 2014 no viajó a Brasil. Merkel viajó, que Merkel estuvo. Y en el 2018 Macri no viajó a Rusia. No, te acordás que no me hubiese sido un escándalo porque se congeteaba, había habido una invitación. ¿Te acordás? Además él tenía ya buena onda con la FIFA, todo. Y ahí fue la devaluación, justo en ese momento. La devaluación. No, no, yo no entiendo que debería ser un presidente y ir a ver un partido de fútbol por más que sea la fundación. Sí, bueno, está bien, pero más que no. Igual es otra potencia, es otra cosa acá. Sos Messi, viene Alberto Fernández previo a la final. Salí. Te quieres saludar. Salí, salí. Te decís, salí. Sáquenlo. Todavía no me aprobaste la entrada de él, respiradores, que doné la pandemia. Sáquen a este pibe. Sáquen a este pibe. Sáquenlo. ¿Qué viene? Aprovecharse de mí este pibe. Claro. Es un tema muy particular lo que va a pasar, te repito, porque seguramente van a ir a la Casa Rosada, aunque el acto va a ser en el obelisco, digamos, de la selección. Cosa que me parece muy bien. Eso te iba a decir. Debería ser un picadito en el obelisco, ¿no? Pero va a ser todo un tema de ver cómo, porque obviamente todos enloquecen por sacarse una foto al lado de Messi y demás, porque eso después tiene que ver con el cholulismo y lo político, ¿no? Imagínate la masa. Terrible, terrible. Claro que va, ¿cómo se va a pegar? Che, ¿me están diciendo que la abuela, la, 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 se sacó una cuenta en Twitter? Sí, sí, tiene cuenta en Twitter. ¿Escuchaste el audio de la abuela? Genial aplauso, por favor. Pará, ¿escuchaste lo de la abuela? ¿El audio? No. No, habló la abuela. No. Habló la abuela. ¿Sí, sí, sí. ¿Lo tenés, Gaby, no? Yo quiero hacer una nota. Habló en Clarín. Pará, me volví loco. No, no, ¿y por qué no hicimos nosotros una nota? Sí, sí, bueno, porque teníamos el audio y nos olvidamos de pasarlo. No, pero yo quiero hacerle nota a la abuela. Sí, sí, muy buena. Es la abuela. Sí, sí, sí. Escuchen lo que dijo la abuela, me quedé pensando, mirá. Dame la mano. Este mensaje es para vos, Leon, ¿eh? ¿Te das cuenta por qué te amamos, la p*** madre? No. Sos un grande, Dios te bendiga, mi amor. Grande. Quisiera que me lleve un aeroplano y me tiren en esa cancha. Para abrazarte, mi amor. Sos un ídolo. Sos buen hombre, buen marido, buen jugador. Señor, no tenés contra, mi vida. No sabés lo que recé por vos. Gracias, Dios. La abuela de mí. Es lo que siento de alma, de alma, te estoy hablando, Leonel. Ah, bueno. La amo profunda. Y no es abuela. No, no es abuela. Y después vieron otras, fueron en Rosario, le cantan, es la abuela de Messi. Y no es la abuela de Messi. No, no, no. Le cantan, es la abuela de Messi, es la abuela de Messi. Saludaba a la señora. No es la abuela de nadie. No, no, porque ayer en algunos medios querían ir a buscarla. Vamos, que está la abuela de Messi. No es la abuela de Messi. Vamos, se nos escapó la abuela de Messi. Esa es la primera cosa. Sí, una cosa increíble realmente. De hecho, la abuela de Messi murió hace muchos años y él cada vez que mete un gol señala al cielo por su abuela, que fue la que peleó la primera vez para que lo pusiera el técnico de los antiles. Pero es muy de argentino eso. Ahí está la abuela de Messi. Sí, la abuela de... Y todos fetejando. Chicos, ya tiene, la abuela ya tiene 15.000 seguidores en un día, en un día. ¿Cómo es? ¿Arroba cuánto? Arroba, ya te digo, abuela, la, 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 a. O sea, es complicado. Le abrió la cuenta y creo que la sobrina se la ha manejado. Dice, buen día. Pará. Primero te digo cómo se define. Soy María Cristina, o Lita para mis amigos, mi corazón con Messi de Argentina. Ese es el perfil. Dice, buen día. Gracias por los mensajes. Deseo que todos los abuelos de Argentina puedan tener tanto cariño como el que estoy recibiendo. Vamos, Argentina. Cariños de Lita a la abuela. Qué bueno. Y después pone, buenas tardes. Mi sobrina me ayuda para responder los mensajes hasta que me ponga más canchera. Qué bueno. Gracias por tan lindo mensaje. La vida no me dio la oportunidad de tener nietos. Mirá, mirá. Un mensaje amoroso de esta mañana. Decía que soy la abuela de muchos argentinos. Estoy muy emocionado. Claro, la abuela por la vida. Sí, hay cosas, esas son cosas lindas que tiene, que generó un mundial. Los festejos. Totalmente. Que después duraron dos días, ¿no? Porque... No, no puede ser. Olvídate. Acá suben una nota de... Y en la Argentina todo dura menos de dos días. Una nota que es medio un joda. Dice, el planeta no sabe si apoyar o no a la Argentina porque ignora si los argentinos eran más pesados en la victoria o en la derrota. Claro, claro, claro. Claro. No, no, pero obviamente... ¿Sabés lo que llamamos como plagas y perdemos? No, no, no. Pero además, todo esto además, en este contexto que se vive en la Argentina, es todo tan efímero. Es efímero en el mundo. Pero en la Argentina mucho más, ¿no es cierto? Dura todo muy poquito, ¿verdad? Pero sí, 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 efectivamente. Bueno, con el nivel de... Acá me aclaro es que... Mañana hay piquetes, digamos. Todos estaríamos esperando hablar de la selección. Mañana hay un piquete. Que lo que va. Pero el movimiento por el tema del bono y todo eso. Mirá, el Lusail tiene capacidad para 88.966. Eso 90.000 lo cambia. Sí. Totalmente. Van a conseguir entrar. Van a conseguir. Sí, pero seguramente. Y me dicen que Macri va a estar en la final. Pero no va a dar los... No va a dar los... Es una buena decisión, ¿eh? No va a dar los... Hasta la audia, Macri. Sí. Habló Macri hoy y dijo... Claro, porque él es el presidente de la fundación FIFA. Sería un... Creo que se dio cuenta de algo que inmediatamente sería utilizado políticamente para una intención de uso político. No va a dar. No va a dar. No va a dar. No va a dar. A ver. Voy a estar ahí. Disfrutando, espero, de esta maravilla que nos está pasando. Tocar entregar medallas y estar en... No, no está en el rol de la fundación eso, ¿no? Eso está en las federaciones. Claro. Claro. La copa la entrega el presidente de la FIFA. Sí, señor. Con el presidente del país. Con el emir de Qatar. Con el emir de Qatar. Correcto. O se la da a... ¿Quién es el capitán de Francia? ¿Mbappé, no? No, no. Es este... ¿El arquero? No, el arquero no. ¿Quién es Griezmann? No. ¿También tampoco? ¿El Ching? ¿Rabiot? No. No. Ahora lo buscamos. Ah, pero este... Me quiero imaginar... Y si no se lo da... Seguro no se lo da a Loris. No, Loris es el arquero. Loris es el arquero. ¿Sabes que me parece que es el arquero? Puede ser arquero, ser arquero. Tenía razón. Es el arquero, ser arquero, ser arquero. Hubo Loris. 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 Sí, 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 ser arquero. O se la da al arquero de Francia. O se la da a Messi. Correcto. Efectivamente, ¿no? Y después está la premiación de las medallas, ¿sí? Así que un momento emocionante. Ah, me estoy imaginando. ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estoy un poco nervioso. Tranquilo. Bueno, hoy me morfé todos los videos de la brujineta. ¿Vieron quiénes son la brujineta? ¿Qué es la brujineta? ¿Qué es eso? La brujineta son esas brujas argentinas. Dejate de joder. ¿En serio? Pará. No rompa el juego. A ver, a ver. Pero esperá. Esperá, ya que sos creyente, sos creyente. No, no soy creyente. ¿Qué no? Sos creyente. En estas pavadas, ¿no? A ver, a ver, a ver. Y le tiró las cartas a los jugadores de la selección. Mirá. Ahora vas a decir que voy largo. Buenos pronósticos para Julián Álvarez. Mirá, qué bueno. Para Messi. A Messi le salió la estrella. Mirá. Le salió la estrella. ¿Qué estrella? A Scaloni le salió una especie de Olimpo. Mirá, Nelson. Es un tipo de... A Julián Álvarez le salió también una muy buena carta. Al único que le salió, guarda, tené cuidado, Leandro Paredes. Pero dice, puede ser que porque no vaya a jugar. Vos sos el editor de Clarín, el periodista de Clarín. ¿Qué te pasa? Esto es fútbol, Johnny. Esto es Johnny. Esto es fútbol, Johnny. Chabón escribe en Clarín. ¿Qué le pasa? Esto es fútbol, Johnny. Es el corresponsal en Casa Rosada de Clarín y me habla de qué carta me hablaste. Esto es fútbol. ¿De qué carta? Esto es fútbol. La carta está de la televisión. Esto es fútbol. Por eso yo me resisto cuando me dicen. Cuando me dicen, no digas que pensás que ganás Argentina. Pero ¿por qué no me decís que puede ganar Argentina? Pero que yo no creo en absolutamente ninguna de estas cosas. No, no, es que Nelson tira toda buena energía. Yo me dije, ya le saqué la ficha a Nelson. Nelson dice, gana Argentina y lo dice con una... Vos viste con un positivo. Pero voy a ser sincero igualmente. Me hubiera equivocado con Arabia Saudita. Claro. Porque jamás hubiera dicho que Argentina iba a perder con Arabia Saudita. Vos no sos un hombre de la astrología y todo eso. No, no. Es un científico, es un médico. O sea, es un científico. Mira lo que dice tu compañero. Pero el árbitro nació en el mismo cumpleaños que el árbitro de la final del Mundial. En el chile te dice, mira. ¿Y eso qué significa? ¿Y vos no viste la carta astral del partido contra Croacia? Sos lili suyo. Pará, pará. Anticipó los minutos de los goles, chicos. Si ustedes no quieren creer, no crean. Este tipo adelantó los minutos de los goles de Argentina. ¿Quién? Ya te lo busco, Jenny, por favor. La brujoneta. No, no, es otro, son otros, son dos. ¿Estás hablando en serio? Pero claro, esto es científico, Johnny. ¿Qué va a ser científico? Bueno, no te hagas que también leías al papá de Tolosa. No, bueno, 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 pero yo creo en otras cosas. Mirá, acá. Mirá. Argentina versus Croacia. ¿Los minutos de mayor probabilidad astrológica de gol o jugadas de gol clave? Jodeme que te pegó los minutos. Sí, boludo. Le pegó el gol de Messi y al gol de Julián. ¿Le pegó los minutos? Sí. 16-34-17-29. ¿Y fue en ese momento? Fue en ese momento. Todo casualidad. Poniendo ya al aire. No, pará, pará. No, chequeemos, chequeemos. Es el blog de JC. Arroba el blog de JC. Escuchame, ese hombre debería estar diciendo... Si no hace la entrevista mañana, la hago el domingo en Si Pasa Pasa. ¿Cuál es el mejor día para invertir en la bolsa, comprar la acción en la bolsa y sería muy bien? El blog de JC. Claro, claro. Jugaría la lotería. Muy bien. Se está debilitando mi costado racional. Profundamente. Me estoy entregando a las artes ocultas. 16-34, gol de Messi. El tipo dijo entre 16-27 y 16-35. Claro, claro. Eso no lo puedo creer. Más de Nachito, que es un tipo serio, racional. Pero a Lucas no le gusta el fútbol, sácalo. ¿Pero cómo sacame? A Minson, que es el tipo más positivo... Vos tenés que operarte... Es el tipo más positivo del mundo. Tenés que operarte... Tenés un programa de una gamba. Vas a ir un tipo a ver qué día te conviene astrologicamente operarte o vas a ir un médico. Martes 13 no te operás, claramente. ¿Por qué sí? En base a que Martes 13 no te operás. Claramente no te operás. ¿Por qué? ¿Te operás un Martes 13? ¿Te casás un Martes 13? ¿Cómo te casas a los Martes 13? Pero Argentina jugó Martes 13 y ganó. Y le fue bárbaro. Claro. De haber jugado mejor partido. O sea, el cirujano te dice, tengo turno solamente este día y si no te operás perdés la gamba. No te operás un Martes 13. No, no, perdés la gamba. No, no digas así. Y bueno, sí. Pero no es programado si perdés la gamba. Pero pará, ¿vos no creés en nada de todo esto? No, yo... Perfecto. Así que... Yo respeto a los que no creen. No, no, no. Yo respeto a los que no creen. Pero tengo la convicción que van a dar sentido. Pará, en el horóscopo tampoco. No. ¿En la astrología? La astrología, digamos, la astrología seria tiene cosas interesantes. Pero anda a encontrar a alguien serio en astrología. Claro. Bueno. Bueno, yo creo en la ciencia y creo en algunas cosas de todo esto, pero no en los chantas que andan propagando todo esto. La pego con los minutos. Totalmente. Habría que ver. ¿Cómo habría que ver? Acá la producción Joaquín Villanustre nos pasa lo que dice el blog de JC. Le contesta, está estudiando a full el partido. Faltan datos importantes de Francia, del país hay dos cartas natales distintas con horas diferentes incluso para cada carta, así que no lo puedo tomar. Ah, el tipo encima te pone condiciones. Está bien, no, le hizo la carta natal. Son las dos cartas más importantes. Esa y la de la Federación Francesa de Fútbol. Después tiene la del Capitán, la del DT, la del ciclo del DT y el debut de los mundiales. ¿Quién gana? Está estudiando Francia. Está estudiando Francia. Todavía es un cientista. ¿Cientista? Digo, acá hubo... No le faltes el respeto a los científicos, hijo. Bueno, en este país se le faltó mucho, ¿no? Porque yo la pregunta que hago es esta. Suponte... Se llama Juan Cruz Sirius, ¿eh? Pero yo digo, la pregunta que hago es esta. Suponte que desgraciadamente para nosotros... Dale, ¿ustedes no creen en nadie? Nada. Que la carta... Yo en Dios creo, ¿sí? Pero digamos, suponte que la carta natal dijese que gana Francia. Bueno, y ganará Francia. Pero no porque lo diga la carta astral. ¿Y por qué no lo va a decir? No, pero va para, además... Ese es el elemento que yo siempre tomo. Porque siempre los que tomamos se toman en los medios. Yo no porque nunca hablo. En los medios digo, digamos, disístrata fulanita predijo que Argentina gana. Porque ninguna dice que Argentina pierde. No, que además en general no se arriesgan a... Exactamente, pero de todas maneras... Lo que vos podés decir... Mirá, los astros tienen cierta predisposición a que según el día de nacimiento... A Lucas le gusta la magia, yo no lo critico. Ah, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero sabemos que la magia es un curro, digamos, y es para divertirnos. La magia es... Aparece que es un conejo, no tiene nada que ver. Es una ilusión óptica la magia. No, quiero decirte que nada va a convencerlo a Ignacio Ortegi de que su creencia vaya a cambiar. Gracias, Nelson. Yo no lo puedo ver. Yo estoy absolutamente asombrado. Mirá, le agradezco a la colega Silvia Mercado que evidentemente también tuvo comunicación y tiene el celular. Me lo ofrece a pasar. Gracias, Silvita. ¿Qué está haciendo? ¿Hechicería, Silvia Mercado? No, estamos todos con esto. Ustedes se lo están perdiendo. ¿Ustedes se lo están perdiendo? Yo no lo puedo creer. Mirá, este astrólogo le pegó 70 predicciones cumplidas. Deportivas, políticas, mundiales. Yo no leo los domingos. Yo sé que no lo puedo. No lo voy a volver a leer igual. ¿Por qué no? No, me estás tirando abajo mi laburo. Una cosa es el laburo, otra cosa es la creencia. ¿Ustedes saben que yo una vez hice el experimento de ir a un tirador de cartas? Fue una experiencia fenómeno. Un chantá. ¿Te tiró las cartas? Un chantá. Un chantá terrible. Pero que estaba, digamos... Pero no puede haber alguien en serio. Vos tenés una historia también. Un chantá, un chantá. Porque todas las cosas que decía es, este... ¿Usted? ¿Usted? Usted es un hombre exitoso. Claro. Pero te conocí eso ya. Claro, Nelson te reconoció. Pero lo sabía. Pero las cosas que yo no le voy a decir... Usted es un hombre exitoso. ¿No es cierto? Bueno, y le voy a decir... ¿Qué chato? Le voy a decir... Usted el año que viene va a seguir en la misma red donde está. Tenía un contrato que le hacía antes. Claro. Por cinco años. Mirá. 15 de noviembre. Sí. Este muchacho predijo esto. Mirá. Lo defiende. Lo defiende. Lo defiende. Lo defiende. Porque la luna, el día de la final, va a estar cerca del ascendente del país. Y eso me da la pauta de que hay una conexión entre ese evento y la... Podría ser lo que Argentina juegue la final. En ese caso tendría que profundizar mucho el análisis y ver... Por ejemplo, la asociación de fútbol de ese país, el director técnico, el capitán, que no lo hice en profundidad como si lo hice con Argentina. Pero como te decía, quiero estar seguro astronógicamente que Argentina va a estar entre los tres primeros. Entre los tres primeros. Entre los tres primeros. Toma mate. Pero era... ¿Eso cuándo lo dijo? 15 de noviembre. Pero no era una cosa... ¿Seguí sin creer? Sí. Pero no era una cosa, digamos, extraordinaria pensar que Argentina podía entrar entre los tres primeros. Pero la sorpresa fue que Argentina perdiera con Arabia Saudita. Claro, claro. Sí, la razón es. Entrar entre los tres primero. Pero no la pegó con que, no sé... Cuando Argentina... Yo me acuerdo que tuve una vez una discusión... Discusión, una conversación futbolística. No me acuerdo con quién en el canal. Cuando... ¿Te acuerdas? Había una declaración, no sé si de Messi o de Scaloni, que decía, no somos favoritos. Le digo, mirá, le digo, para mí Argentina es favorita. Y para mí una cosa es decirlo y otra cosa es pensarlo. Por supuesto, digamos, a lo mejor no lo dice por... No había que decirlo. Obviamente. Para no meterse presión. Esa cosa de no hay que decirlo... Y además que me daba mucha gracia cuando a mí me preguntaba, le digo, mirá, le digo... Anulo Mufa. Anulo Mufa. Anulo Mufa. Anulo Mufa. Pero es... Bueno, qué sé yo, Nacho. Pasame... La lógica. Ah, viste. La lógica. Necesitamos algo en que creer. Lo ilógico fue lo que pasó con Anabia Saudita. Fue una cosa... Lucas se separó por culpa, yo siempre lo digo. ¿Cómo se separó? ¿Cómo se separó? Yo les voy a contar una historia muy rápido. El papá de Tolosa Paz... Es astrólogo, sí. Claro, es astrólogo. Un día le voy a hacer una nota para el diario Perfil a la Casa de la Plata. Sí. Hacemos la nota. Todos me ponen a charlar. Me dice, vos estás de novio, ¿no? Sí, sí, claro. Me dice, ¿qué día naciste? Sí, un 7 de marzo. ¿Qué año? 1981. Me dice, espera. Empieza a mirar unas cosas y me dice, te vas a separar en tres meses. No seas, boludo. Estoy bárbaro con mi novia, le digo. Es imposible lo que me estás diciendo. Bueno, me voy. A los tres meses me separé. Entonces, nunca supe si era que me condicionó y que terminé generando la situación. O desencandelando todo para separarme. O realmente lo sabía. ¿Nunca viste Matrix? Dale. Y después no creen en la astrología. Y acaba de decir que generó la situación. Se sugestionó. Hay la escena más conocida de Matrix 1. Es cuando Neo, el protagonista, va a ver a la pitonisa que adivinaba el futuro. Y cuando Neo entra a verla, ella le dice, ojo con el jarrón. Y él le dice, ¿con qué jarrón? Se avuelta y tira el jarrón. Entonces ella le dice, la pregunta que vos deberías hacerte es, si yo predije que ibas a tirar el jarrón o si te condicioné a que tires el jarrón. Claro, claro, claro. Yo no sé si me condicionó otros a paz, pero el tipo me dijo que me iba a separar y me separé. ¿Tres meses? Terrible. Yo la fulminando. Me dice, me cago una pereta terrible. Tremendo. Aparte me fui ahí diciendo, ¿qué tipo de idiota? Me deja pensando. No, no, es un tema. Me deja muy preocupado. Hay gente que estudia Astrología con seriedad, pero lo que estudia Astrología con seriedad son... Cinco años en la Universidad del PEDO. Pero bueno, tal vez. Todo el tema de las cartas natales. Mirá, acá Gabriel Ziblat, periodista también en Diario Perfil, La Nación Más. Te banco. Las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Ziblat, Ziblat. Pero mirá a dónde fuimos. Una cosa es la Astrología Científica y otra cosa es la bruja. Que fuimos de la ciencia a la magia, digamos. El hombre necesita creer en algo. Eso es verdad. Sí, claro. Yo estoy muy confiado para el domingo. Yo también. Está muy bien, obvio. Está muy bien. Con respeto, ¿no? Para el rival. En otros partidos así tenía miedo. Hoy estoy confiado. Mañana hay que hacer una promesa, ¿no? Si ganan Argentina. ¿Cuántas promesas más tengo que hacer? Vos ya le decís. Vos ya le decís. No, vos que ibas el pelo. Te tenías de azul. Azul. Vos tenés que hacer una y vos también. No, yo no. Yo no prometí nada. Hacemos todo promesa y vos también. No conocí nada. Yo no quería. Ah, no. Jugate. Ah, pará. Majul ya consigue el alojamiento para los dos bangladellíes. En la casa de él. Un pasaje. Me falta uno. Yo les hago el desayuno. Los vamos a seleccionar. Ya hablé con un periodista bangladellí. Perfecto. Y va a elegir a los dos periodistas. ¿Sabés que estás en algo raro, Nacho? Estás armando una pyme de algo. ¿O estás contrato? ¿Querés mano de obra de Bangladesh? ¿Estás contrato de persona? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas a traer a dos bangladellíes? No hay una promesa después del partido en Arabia Saudita. Muy turbios, Nachito. ¿Vos lo conocés? ¿Lo conocés? ¿Por cuánto tiempo lo vas a traer? No. Yo el pasaje, Luisito le consigue el alojamiento y listo. Un taller con destino de flores. ¿Hay algo que nos quieras contar? No. No, capaz que tiene más plata que cualquier argentino. Pero bueno. Qué locura. Es la promesa. Pero un refugiado de Siria también. Un refugiado de Siria también. Qué locura. Tiene que tener la visa, el documento, el pasaporte, todas las cosas. Bueno, con papeles al día. Lo hacemos pasar, Nelson. Lo hacemos pasar. Este fue el pase más raro que hice en mi vida. No, increíble. Es muy raro. Y nos queda mañana, mamita. Hasta mañana. Y esto soy mamita. Chau, chau. ¿En qué se parecen los frutos del bosque recién cosechados a un colchón gani? ¿En qué el placer?